Antes de empezar a darle macizo aquí a la limpiada, hay que poner algo en la televisión para poder relajarnos. Bueno, no sé si soy la única que le pasa, pero a mí en lo personal, yo siempre que estoy limpiando, cocinando, lo que sea que estoy haciendo, hasta lavando trases, tengo que estar escuchando algo. Y ahorita estoy mirando una serie que se llama Moisés y los 10 mandamientos, que está larguísima y si no la has mirado, te la súper recomiendo. Solamente duré un día sin limpiar y se me juntó pues todo el tiradero. La estufa llena de grasa y eso que creo no cociné tanto el día anterior, pero a mí me gusta darle una buena limpiada a esta estufa al menos una o dos veces por semana, dependiendo qué tan grasoso cociné pues en esos días. Me gusta quitar todo y lavar todo completamente y darle, como les digo, una buena, buena limpiada, porque a mí la verdad sí me gusta cuidar las cosas que con gran esfuerzo pues compro. Esta estufa la compré aproximadamente como un año. A mí en lo personal me gusta mucho cuidar mis cosas. Tengo una casa pequeña, pero me gusta mantenerla limpia siempre, tratar de no acostarme con el tiradero. Por eso es que es muy, muy importante siempre criar a los hijos desde pequeños a esto. Yo así fui criada desde pequeña. Yo siempre le ayudaba a mi mamá a limpiar los trastes, a hacer comida y a todo. Y entonces como yo me casé muy joven, pues yo ya sabía hacer todo esto. Esto les ayuda a tus hijos a ser independientes. Yo sé que muchas mamás pues están acostumbrados a hacer todo por los hijos y nunca los dejan hacer nada porque pues se sienten bien haciéndolo. Y yo no juzgo a nadie por hacer eso, la verdad. Pero pues creo que es necesario que ellos aprendan a todo eso porque eso les va a ayudar en el futuro. Por si cuando se casen, te aseguro que pues ellas van a batallar mucho si no saben hacer nada. Y bueno, cuando ya uno tiene la experiencia, pues uno ya sabe a lo que va. Gracias a Dios, yo pues cuando me junté, pues yo ya sabía hacer todo, desde comida, de todo. Y siempre me ha gustado, como les digo, estar limpiando la casa, mantenerla limpia y no tener todo el tiradero. Claro que sí, soy humana y hay días que sí se me hace tiradero, especialmente pues con tres hombres aquí en la casa. O también pues hay días que la verdad me agarra la flojera y digo, hoy no quiero limpiar. Pero la verdad que me choca acostarme a dormir y levantarme en la mañana y mirar una casa sucia. Pues la verdad como que te deprime, como que dijo, hola, no, no quiero eso. Entonces yo siempre trato de dejar todo limpio en la noche para levantarme y mirar la casa limpia. Y pues hasta de buen ánimo se levanta una. No sé si soy yo solamente, pero bueno, así soy yo. O sea, a las 10, 12, o a veces hasta la 1 de la mañana, ahí ando yo limpiando. Y les cuento que últimamente como que ya me está entrando como el espíritu de señora, yo creo, ¿no? Porque me he estado enfocando en muchas cosas para el hogar, como ir y cambiar cosas que creo que ya no sirven. Quitándolas y poniendo cosas nuevas, arreglitos para la casa. Y bueno, yo me encontré una tienda donde venden todos los productos que vienen siendo de Amazon. Entonces pues yo ahí voy y compro. Y miren, me he encontrado tantas cosas. Todos los arreglos que tengo en la mesa, muchas cosas que tengo, lo que viene siendo en la cocina, los he encontrado ahí. Y hay de diferentes precios. Y bueno, pues es una buena opción si no quieren gastar mucho y quieren decorar su casa poquito a poquito. Todo esto también lo compré ahí. Y pues sí, hay bastantes cosas que tú puedes comprar e ir acomodando tu casa poquito a poquito. Ya después de como dos horas que me tardé limpiando la casa, el día de hoy fue un día de limpieza profunda. Doblar ropa y lavarla también. Así es como ya terminó mi noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!